El 1-8-7 es la combinación más cáustica de la lucha libre. Uno del norte, otro del occidente. Aquí está... ¡Joliner! Y desde luego, padre de más de 500 y responsable de más de 1.000 muertes. Con ustedes, el más buscado, el más odiado y el mejor. ¡Nicho, nicho, nicho! ¡El millonario! ¡No! Ante la baja de cibernético, ponemos lo mejor del mundo. Con ustedes, el caballero que fue capaz de cambiar la historia de la lucha libre. Don Carlos, Santiago Espada, Conan, el Bárbaro, nuestro comandante, Arriba Cuba y la Legión Extranjera. Aquí aparece el italiano seductor. También conocido como... ¡Il Divo! ¡Marco... ¡Il Divo! ¡Correale! ¡Simplemente el mejor! ¡Lotin Lube! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡DIivo! ¡El hombre que cambió la historia de la lucha libre! ¡El ídolo! ¡El hombre que ha crecido! ¡Y que ha demostrado hoy por hoy! ¡Con ustedes, un luchador de verdad! Bienvenidos Orizaba al mundo de El Mesías Y sus niñas del coro, y sus coristas ¡Lucharon! Señoras y señores, la lucha estelar la presentamos Triple A, y toda, toda, toda la producción Que los acompaña en esta tarde Que definitivamente de domingo vale la pena estar frente al televisor Este es Marco Corleone, dos metros de estatura El, pues el hombre más cotizado de la lucha libre es El Mesías Jesús, mande usted Fíjate que no se veía Marco Corleone y Latin Lover frente a la 1-8-7 Oye, qué tercia esta de los técnicos Desde Triple Manía, desde Triple Manía no se veían las caras El Mesías o Bagler Usted elija, ¿Mesías o Bagler? Es que los dos le van a Bagler y los dos le van al Mesías No le puedo ir a los dos Le vas a alguno Tú le vas a Conan y le vas al Atlante Y a quien se vaya a formar Pero en ambos casos me pagan Ah, ¿de eso se trata? De eso se trata Rivera Ay, 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 mira nada más, ahí el Mesías Pues en esta lucha yo le voy a Conan Hasta ahí Llega Joe Lider Ninguna perita es dulce, Latin Lover ingresa para tratar de ayudar al Mesías Sí, lo dicen bien, qué buena tercia conforma al Latin Lover Al cual hace mucho no veíamos y nos da justo Porque sigue triunfando en todo lo que se ha propuesto Y eso es un hombre emprendedor ¿Quién sabe qué tanto? Le dice su boca A Joe Lider le dice tal por cual XY y miau Y lo está derribando Te voy a poner una trivia Cálmate, Alfred Ahora que tranquilo, Alfred Take it easy Miren nada más Ahora el castigo es para la pierna del Mesías Como un 4 Pero en serio Y ahora ya lo ponen Precipicio Chibus Ahí es una variante Del castigo a la pierna Como cada quien Mautiza lo que quiere Ándele Aquí hay quienes bautizan vidrios Sí, porque no Mira, mira Todas las luchas han tenido Situaciones totalmente diferentes Pero esta tiene un ritmo Un ritmo Vean además Hay grandes figuras Al decir de Conan Él es el único luchador Que llenó la Plaza México También hay que reconocerle Lo que ha hecho Bien que son pocas cosas Pero lo que ha hecho mal Bueno pues también ha señalado Usted lo sabe Y usted será el juez Y usted juzgue Si le conviene irle a Conan Mira Es el juez Y aquí pierdo cerca de las acciones Pero hay cuerda Hay cuerda de por medio Así que esto va a invalidar Seguramente al fondo Vimos a Joe Leader Con ese mortal hacia atrás Y esto Esto Va creciendo En efecto Porque está Conan El hombre de la polenca Más grande de la lucha libre Porque está la 187 La hermandad extrema Los malosos Los maldosos Los que son Pues dignos de cualquier réplica Son los de la 187 Y las grandes figuras Latin lover Marco Corrión Y el mesías Arturo Rivera Sí, en esta lucha Hay que recordar Que Salvador Núñez Hace el favor De dirigir y producir Mientras que ¡No me lo lastime! El buen Manuel Galindo Está en la asistencia Todo un profesional equipo Para que usted tenga Lo mejor Y vea nada más Cómo lo tratan A Latin lover Que por cierto Todos los sábados Está en el canal De las estrellas En una de sus fases Que usted también conoce Ya está próximo A sacar un disco Acá Sí Ya fue un Lo encargó en una tienda Lo va a sacar de ahí Pero No, el que sí está A punto de sacar Un libro Que él escribió Es Marco Corrión ¡Vamos Mesías! Sino que él está En los puntos estratégicos Él es un Él es un hombre Que se sabe acomodar Y sabe Sembrar el daño La discordia En pocos espacios Déjate ahí Ahora sí te la ganaste Te la ganaste Te salió Bien del corazón Bueno pues mira Ahora Marco Corrión Ahí aparece Aparece Marco Corrión Y dice Momento Momento Dice Le dice a Nicho A Nicho el millonario Que Que se la sabe el Nicho Muchos años Muchos años De nada A mí A mí lo que me cae Muy bien Ay qué cachetado Lo que me cae muy bien De la 187 Es que estos dos No le tienen miedo Ni al diablo Ni a los líderes Ellos son el diablo ¿Cómo le van a tener miedo? Ni a los mandamientos De Belzebú Ahí está Marco Haciendo lo que sabe Aprovechando Su generosa estatura Y Latin Mesías Concretan Lo que La distracción Consiguió Marco Corrión Que aprovecha Para bailarle La dancha Chichiliana A Conan El vándalo Ya se fue hundido Ya se fue hundido Vengo mañana No, pero tonto no es Tonto no es Tiene un pelo de tonto Maldés Se fue Conan Se fue Marco Corrión Este es Mati Lo dejó para atacar A la 187 Lo mismo hace el Mesías Para acabar Con el de Guadalajara Aquí Ah, regresó Conan Y solo Nada más A levantar pasión Y polémica Se pone hasta la Ahí hay una entrada Mire Mientras tanto Pues Marco Hace Calisteña Porque ese Ni a Melón Me supo Y con el 16 Por el malvado 16 Y odioso 30 Y viene nada más El puro regreso De Conan Lo que generó En griterío Compadre Digo En su contra Divertamente Sí En efecto Para ese diputado De cualquier partido Porque no hay actualismo No Todo el mundo Le hace el caldo gordo Al Conan Se la tiene bien ganada En hablar Hay algunos Que sí son más Que otros Más sangrones Él ha sembrado En buena tierra Los Noroñas Ajá Bueno Igualito No ¿Qué pasó? Este sí es decente Gracias hermano Mira Y bien Mira Bien Se peina con salsa Esa molcajeteada El Tu cuate El Piero Ah caray Tú ya no Que tú Ahora los miras Y yo no Al Piero ¿Tú crees Que se los mide Toda la corrupción Que traía? No Bueno Quién sabe Están dándose Conan Y el Mesías Conan Recordar Que ha estado Lesionado Y gravemente ¿No? Sí Como no Ha padecido Un problema fuerte De la cadera De una Este Un problema Con el riñón Un mal trasplante La verdad es que Es un hombre muy fuerte Muy longevo Es digno de admirar Su resistencia Ante estos males Porque nada Ha tumbado a Conan Exacto Ni el tiempo Ni el saque ¿Quién le donó el riñón? Sí ¿Cómo no? Yo lo sé Por eso Venga Un aficionado de Tijuana Sí Mira que buena onda Es la admiración Digo Se llama Jesús Suñor Ya se lo dio Un vino Ándele Por eso Ah que derechoso Que derechoso Del Mesías Hoy vemos un Mesías Diferente ¿No? ¿Sabes por qué? Porque no tiene enfrente Ningún Wagner Maníaco Hoy lo vemos en ese En ese otro ángulo Que ya le conocíamos Señor Suñiga Y que pues Ha cautivado A mucha gente Pero también Como que De vez Cuando hace falta Esa polémica El megacampeonato ¡Sí! 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 Y ahí está Líder Joe Guadalajara Azotón El Azotón No va a seguir agritando 1-8 Hijo de toda Ahí Dice que no Dice que no se rinde No se rinde Aguanta bien Joe Líder Aguanta bien Casi le está rompiendo Ya el brazo El movimiento del abdomen Quiere decir El gran esfuerzo Que está haciendo el Mesías Para poder Pues ya liquidar A su rival Pero no es posible Y mira cambia la situación Mira ahora la cambia Que bien Esos movimientos Ya son muy luchíficos Como tú dices Estamos viendo otro Mesías Muy relajado Muy tranquilo Seguramente concentrado Ya en lo que es El megacampeonato Pero ahora sí No es el azul Venga mañana ¡Ay caray! ¡Uy! Un crotch No, ¿cuál crotch? Parece que lo va A catapultar Al infinito No, sí La variante Migo Alguana Tú Y llega a salvarlo Su compañero De mil Batallas ¿Cuánto tiempo Ha conservado El 187 El título De parejas Es Ya van para un año Sí, sí Pero es impresionante Porque estos tipos A quien les pongan Precisamente Como lo decía Andrés Latin Lover Y Marco Corleone Fueron sus rivales Y pues Mordieron el polvo ¿Se acuerdan que aquí en Orizaba Con un boxer? Me tundió Latin Lover Sí, cómo olvidarlo Sí, cómo olvidarlo No, yo menos Yo por andar de huele mole Sí, ya reconozco que fue mi error Y te metiste donde no debías Arturo Rivera Pero bueno Exacto Eso ya es pasado Es parte de la historia Aprendiste la lección Y lo importante es que ahora Eres un hombre cabal y prudente Este es el 187 Maldé El 187 El rey de la maldad Giro para clavarlo Así muy bien el Mesías Cazándolo perfectamente No hay conteo Porque no permanece Con la espalda plana Piero cuenta Y se pregunta ¿Por qué razón no apretó el Mesías? El Mesías El Mesías Y su mundo El Mesías Y el mega campeonato El Mesías Y un contrato que se firmó En San Luis Potosí Pues que no hubo firma de tal No hubo el protocolo Pero Dijeron que era de hombres La palabra Si hay palabra Hay palabra Exacto Es como una firma Fíjate que Mira aquí La llevó La llevó El millonario Vea usted nada más Estamos viendo la repetición Y donde ¿Quién le pegó? El solito se cayó Ah bueno Ah está bueno Y ahora Marco Corleone Se toma las cosas con calma Le despacio a Conan Le dice Ven Conan ¿Quieres venir o me vas a mandar uno De tu secretario? Dice no voy yo personalmente No Le ve la estatura y dice Vengo mañana Que se déjame techo Al gato de circo Algún día ese maldito No quiso No quiso Conan Se rajó Ahí está Marco Corleone Le aplaude la gente Y Conan A ver Se burla Conan A ver Quítate Quítate Oye Arturo Y ese gorro de panadero ¿Y ese gorro de panadero ¿Para qué lo usa Conan? Para panadear A ver A ver maldito Ahí 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 Pues sí No Grandes movimientos Que tiene Conan ¿Eh? Bien respeto ¿Eh? Sí 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 Mira 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 Perfecto Marco Corleone Eres grandioso Era hasta que lo bajaron Hasta que llegó El churrito Sí Exactamente Buena lucha de Marco Corleone Como siempre Un hombre entregado Muy serio Es de esos luchadores Que no te dan lata Para nada Digo en el sentido de Como trabajador Exactamente Saltan al adobado Saltan a todo El que se ponga enfrente Y vámonos Con doble gol Con doble gol El callante brazo ¿Quién no para? ¿Quién para Marco? Va que vuela Para hacer lo que él quiera En el terreno que quiera Cine, radio, televisión Fotonovelas Lucha libre Empanadas Argentina Lo que sea ¿Eh? Tienes para todo Otra dar y trocárselo Bueno pues aquí está Latin Lover Latin Lover Prefiere hacerse Rico Sensual Y la gente le aplaude Se lo lleva dentro Las piernas A 1, 8, 7 Perfectamente Con un golpe en este brazo Tomó demasiado tiempo Son estilos ¿no? Claro Son estilos Mientras Latin baila Y encanta Nicho descuenta Nicho descuenta Y aguanta Y dice yo estoy feo Pero ni modo La maravillosa Santa Josecita Uy se duele Nicho Al cual van a proyectar No es Latin el que sale Salta Impulsa Salto de Tigre De Latin El Regio Montano Por mis pulgas Y por los frijoles Charro Grita Bien Ay 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 Que patada al cerebelo Esa duele Tremendamente Directas a la nuca Le pegan a Nicho Millonario Latin Lover Sabe que este movimiento Le ha dejado Siempre buenos resultados Son públicos Sigue teniendo Una gran cantidad De adaptación Lo que otro Machín No Que Son machín Aguantan el ritmo Aguantan Azúcar también Azúcar Regió Montano Y estas tijeras Y el Latin Lover Le dice que Que onda compadre Queda Conan Y dice Metelo Por las barbas Devin Es Latin Lover Que está dando Muy buena demostración Vean nada más Lo que hace Con Andresa Jesús No, no, no Viene Bien Latin Lover Viene conectado Aunque no lo hace regularmente Porque le está enfocado A otras situaciones Pero bien Dicen que el que tuvo Retuvo Ahí va Ahí va Marco 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 Es que le dijeron Ahí viene Labonero Y patas Pa' que os quiero Se lleva líder Lleva de arriba Latin y nicho ¿A quién le va compadre? Pues le voy a nicho ¿Sí? Haces bien Te digo que Se rompe uno Al corazón A veces Lo tienes que fragmentar Como condominio Ay, ay, ay Tiene tocador A Latin Lover Tal parece que no No ha perdido El ritmo De la lucha Pero en serio ¿Eh? Uno, dos, tres Lleva de arriba ¿Sí? ¿Qué es lo que se llama? Señoras Sí, señores Amigas Amigos Amigas Aquí estamos Y no nos vamos Si nos echan Nos regresamos Bueno, pues el resultado Después de la triple manía Pues se les hace ganarle Marco Corleone Que gane Marco Corleone Que gane Latin Lover Buen regreso Muy buen regreso Latin Lover Conan celebra su banquete de sangre Cibernético fue atendido de emergencia